De la mano de Netflix y estrenada este 25 de octubre, Don't Mood No Te Muevas ocupa ya el puesto número uno de películas en la plataforma de Netflix. Iris es una mujer que enfrenta un duelo y cierto día decide quitarse la vida queriendo lanzarse desde un alcantilado, pero ahí es donde es interrumpida por Richard, una persona que le indica que no tendría que cometer dicho acto y la invita a recapacitar la decisión. Pero Richard esconde algo muy siniestro, pues se trata de un asesino serial. Así que si te gustan las películas de suspenso con un toque de terror especial para terminar este octubre que se acerca a Halloween, No Te Muevas es la opción que yo te recomiendo para este domingo. Don't Mood está disponible en Netflix. Suscríbanse al canal quienes no lo hayan hecho. Soy Autor Andrade y me ayudarían un montón, un montón. Saludos a todos.